Bueno, la combinación ¡Ay mi amor! Mírenla, mire, 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 mirela Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamoras Ella viene desde lejos, pibe De jugar con tu ilusión Buscabas la libertad y ahora ¿Cómo huir de esta prisión? Mírenla, mire, 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 mirela Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamoras En un pasillo sin luz le dice Que estará en su corazón Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser Y aún no sabes que ya no es más que un fugaz recuerdo Que jamás puede volver Múrenla, en sus ojos hay placer Este es el estilo inconfundible La combinación ¿Qué será de ti? Necesito y saber que es de tu vida Alguien quien me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber todos mis días Contigo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de ti o más de mí Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida se nos va quedando atrás Y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Música ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber todos mis días Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de ti o más de mí Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida se nos va quedando atrás Y hoy yo quisiera saber ¿Qué será de ti? Música 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 Ahí vamos Para todos los amigos del interior De Chaco Corrientes y Formosa ¡Ay mi amor! No sé qué hacer Si toda buena intención de mi parte es estrella en tu duda Y no he podido borrar de mis ojos tu imagen mujer No sé qué hacer Si en el lejano horizonte yo veo asomar tu presencia Música Y en su latín El corazón me reclama Me dice que late por ti Música Rastreo las huellas Música Que me dejaron clavar en el alma tus fuertes miradas Música Música Lo mismo al lejos del sol ante beso que te di el partir Esas promesas me llegaste a hacer Todo lo mío será para ti Te lo agradezco no dudes de mi Porque así pronto me puedes perder Solo promesas Solo promesas Solo promesas Solo promesas Solo promesas Te volviste al fin Solo promesas Solo promesas Solo promesas Solo promesas Música Tú me pediste Que me entregaran los ratos más lindos que hubiera en mi vida Con egoísmo Que el sentimiento que inspira el amor lo derramara en ti Fui tan sincero Música Que te di el alma pa' que comprendieras lo que yo sentía Música Pero te fuiste Música Cuantos razones sobraban tenías para quererme a mi Música Empeño inútil Música Hacerte dueña de los sentimientos de un amor sincero Música Como las olas que besan las playas me diste tus besos Música Y te marchaste sin decirme nada cuando era feliz Música Pero es mas fácil la resignación Cuando se pierde un objeto pequeño Y en el amor no se puede ser dueño Sin comprobar que es de buena intención Música Solo promesas Solo promesas Solo promesas Solo promesas Te volviste el fin Solo promesas Solo promesas Solo promesas Solo promesas Te volviste el fin Música Hugo, esta canción se la vamos a dejar con todo el corazón para todos nuestros hijos de parte de todos los integrantes de la combinación Cuando sientes que el día se nubla y no encuentres salida y no dejes de buscar la alegría que Dios te da Invade la nostalgia y las noches se hacen largas El pecho te quiere estallar y no sabe si reír o llorar Esta es para salir de la tristeza, no te amargues, hay que mover bien las piezas Llegó la hora de mostrar tu interés a tu amor, te pereza, vos sos de la realeza Vamos arriba gente divina, si estás muy triste ven y a bailar a mi esquina Y si sentís mucha melancolía porque el amor de tu vida te dejó el otro día Toma impulso, toma confianza, plantejes todo, nunca pierda la esperanza Se fue la malaria y vino la bonanza, mostra tu esencia Y vas a ver que te vas a levantar y te vas a dejar de llorar No va a haber tiempo para lamentar lo que el pasado te quiso quitar Deja de todo lo malo, porque es ley natural De que el sol salga de nuevo, nadie lo puede evitar Y tal vez cuando despiertes, todo sea diferente Y lo que ayer te puso triste, en tu corazón ya no existe más Y tal vez cuando despiertes, el amor que se fue volando En otra persona me llega En otra persona me llega Toma de mí lo que quieras Toma de mí lo que anhelas Toma de mí la fuerza que me quede aún en todo mi ser Te entrego a ti mis mañanas Te entrego a ti mi esperanza y esta ilusión Te guardo aquí en mi pecho de poderte ver Toma lo que quieras Toma lo que quieras en mi vida No hay reservas para ti mi amor Para ti mi amor No tengo temor No tengo temor Para entregarte el sentimiento que hay en mi interior No tengo temor Para entregarte el sentimiento que ha nacido aquí en mi pecho Puedes notar Puedes notar que soy sincero Cuando levanto mis ojos al cielo Y te digo que eres todo lo que tengo Mi sol y la luna que alumbra las noches Eres la sonrisa que calma mi llanto Si cierras los ojos Podrás comprender que te quiero y te amo Más que a mi existencia Lo único que quiero es sentir tu presencia Que nunca me faltes Yo quiero adorarte No quiero perderte No quiero perderme de ti Te quiero Toma mi voz Que de nada puede servir Si no canta Para que tú Me escuches Si comprendes Que eres tú Mi canción Mi corazón Te regalo Debes saber Que no es malo Y todo el amor Que cabe dentro de él Está guardado Para ti Toma lo que quieras En mi vida No hay reservas Para ti mi amor Para ti mi amor No tengo temor Para entregarte el sentimiento Que hay en mi interior No tengo temor Para entregarte el sentimiento Que ha nacido aquí en mi pecho Puedes notar Puedes notar Que soy sincero Cuando levanto Mis ojos Al cielo Y te digo Que eres Todo lo que tengo Mi sol Y la luna Que alumbra Las noches Es la sonrisa Que calma Mi llanto Si cierras los ojos Podrás comprender Que te quiero Y te amo Más que a mi existencia Lo único que quiero Es sentir tu presencia Que nunca me faltes Yo quiero adorarte No quiero perderte No quiero perderme de ti Que tú eres Todo lo que tengo Que nunca me faltes No quiero perderte No quiero perderme de ti Que tú eres Todo lo que tengo Que nunca me faltes No quiero perderte No quiero perderme de ti Que tú eres La combinación ¿Cómo estás pequeña dama? Que bueno tenerte aquí He puesto bella a la mesa Para que puedas venir Y esperaba este momento De brindarte mi alimento De mirarnos a la cara De sentirnos nuestros cuerpos Arranca de tu piel Aquel vestido de papel Déjame verte, alegre amor Oh, 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 oh Atrás todo quedó Bajo el susurro de tu voz Mi vida otro rumbo tomó Y espero que estés contenta Supe que te quedarás Y aunque mucho no tenemos Todo se compartirá Como estás pequeña dama Puedo darte de mi dicha Tenerte lleno mi alma Mi espíritu ha volado Para quedar a tu lado Para quedar a tu lado Arranca de tu piel Aquel vestido de papel Déjame verte alegre amor Atrás todo quedó Bajo el susurro de tu voz Y mira otro rumbo de amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú, luego con tu luz Y te declaras dueña de mis sueños El cielo viste un color azul Parecido al suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Esa canción es lo más profundo de mi corazón Para vos, Loro Para vos, Torongo Y para vos, Panky Valenzuela ¡Ahí va! Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón Se reinaís a mi corazón Ok, vamos a empezar ! O al adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo soy solo la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso fue el dolor, donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón, después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace mucho que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver de un lado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una tringa de lluvia Por eso fue el dolor, hace mucho tiempo que te fuiste Mi corazón, te despidió, después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace mucho que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver de un lado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una tringa de lluvia Música 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 Deja que rueden como el aire entre las hojas, todo es oro y todo es sal Música Música Que llegará el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor Música Personalmente creo, que todo esto es una locura Música Personalmente creo, que todo esto es una locura Música 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 Personalmente creo, que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo, deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo, después solo pasará. ¡Suscríbete al canal! Viviré en tus recuerdos como un simple aguacero de estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando nos hacen amor. Me tosten tus mejillas como un sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me tosten tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Andaré sin saberlo, calzaré de tu cuerpo como huellas en hierro. Comeré lo que sobré dentro de tu corazón. Y será un mar desierto, una frase silente. La elegida de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosten tus mejillas como un sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me tosten tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Música 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 Música